En cada sobre vienen 200 láminos. Las letras tienen que ir, en este caso, para afuera de la caja. Ahí se le pone a la flor, no precisamente en vueltas, porque no se va a alcanzar para envolverlo. Así que quede en un. Entonces, al momento de poner la flor, las letras van a quedar para dentro de la caja. Y eso es todo, ese es el procedimiento. Las letras van a quedar. Sí, exactamente. Es lo más importante, las letras de la caja. Porque el producto sí está dividido a la parte de las letras. Entonces, al momento que le pone la flor, esto queda más o menos en vueltas. Las letras, en este caso, tienen que ir para adentro, ¿verdad? A ver, vamos, vamos, vamos a apacarle, vamos a apacarle. Entonces, le pongo un poquito más para abajo, porque como me dicen que van cruzadas aquí también. Vamos, vamos a apacarle. Y ya está, pues voy a apacarle. Gracias. Pone, pone, pone. Pero eso sí fijarás en que las teslas queden... O sea, más o menos... Toma lo que tiene es la puerta. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pequeno, una pregunta. ¿No podríamos ponerle otro así? O sea, ponerle otro así que vaya para acá. Eso como le comento, o sea, tiene que... Tiene que avancar el... Al ponche. Exactamente. Entonces por eso... Estaba explicando, bueno... No, o sea, ahí es más que su cine con el ponche. Lo que hay es también. Sí, con dos a las sustentas. ¿Y aquí adelante? No, eso es más que suficiente. Porque al momento de cerrarle, se va a seguir, se va a seguir un poco y se va a aguantar, en este caso, esta lámina, esta lámina, y esta lámina que se va a ver acá, y está aguantada. O sea, que con los dos es más que suficiente. Sí, porque está aguantado es más que suficiente. Ok. Listo, vamos a reparar. Hagámosle la hoja.